Los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes llamaron a la comunidad internacional a adoptar acciones que aumenten la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien buscará la reelección en noviembre. Me tristece profundamente la represión que está sufriendo Nicaragua. No hay duda de que el régimen de Ortega ha convertido a Nicaragua en un estado policial tiránico. En el comité me reúno regularmente con los familiares y seres queridos de los presos políticos y las víctimas de Ortega. Para evitar que Ortega y otros gobiernos acusados de violaciones a derechos humanos accedan a fondos internacionales, tanto demócratas como republicanos, le pidieron a la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, acelerar la aprobación de la Ley Renacer. Me frustra que el Fondo Monetario Internacional haya proporcionado recientemente 350 millones de dólares al régimen. El FMI no debería creer en la palabra de Ortega de que estos fondos se usarán para enfrentar la pandemia del COVID. Mientras tanto, el Departamento de Estado sigue promoviendo sanciones económicas personales a funcionarios del gobierno. El departamento ya ha tomado fuertes acciones para imponer consecuencias al gobierno de Ortega y Murillo. Hemos trabajado con el Departamento del Tesoro para imponer sanciones sobre los implicados sin llevar a cabo la represión del gobierno. Mendrala aseguró que hasta el momento Estados Unidos ha sancionado a 31 individuos y 8 entidades del gobierno y se han anulado 169 visas. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.